Hola, buenos días. Próxima a celebrarse la tercera feria de la UBA de Novedad, el día 13 de diciembre, en la Plaza Bella, me gustaría informarles de unas de las novedades con las que vamos a contar en esta edición. Es el deseo de esta concejalía que los niños y niñas tengan una participación activa durante el desarrollo de este evento y por ello hemos preparado una serie de actividades y talleres en los que ellos serán los protagonistas. Pero no vamos a quedarnos ahí. Queremos preparar algo especial y os necesitamos. Tenemos que llenar la plaza de uva y color, hacer un homenaje especial a todos los agricultores de Novedad, mostrarles nuestro agradecimiento por esas uvas tan maravillosas que nos ofrece y que siguen siendo uno de los pilares económicos más importantes de nuestro pueblo. Para ello, hemos preparado el primer concurso de disfraces de los mitos, que en esta edición estará dirigido a los niños y niñas con edades comprensidas entre los 3 y 8 años. Todo niño y niña que desee participar en este concurso deberá acudir a inscribirse a la Oficina de Agricultura Sita en la Plaza de España, número 14, en el antiguo letén, hasta el día 11 de diciembre. El concurso comenzará el día 13 de diciembre a partir de las 5 de la tarde y está enmarcado dentro de las actividades programadas para la feria. Entre todos los disfrazos presentados, el jurado formado por agricultores presentes en la feria, se elegirá el más original y recibirá un premio de 200 euros por gentileza de la empresa Valle. Todos los niños y niñas disfrazados que lo deseen participarán en una foto de grupo que servirá a esta concejalía para la promoción de la uva de Novedad. Seamos los primeros en conseguir la foto de racimitos vivientes con denominación de origen, más numerosa del mundo. Esperamos que sea de vuestro agrado y que nos animéis a participar. Por último, y no menos importante, quiero dar las gracias a la pequeña y gran modelo Irene Soria Martínez, que nos prestó su imagen para la cartera anunciadora del concurso. Y, por supuesto, a Carlos Pujalte por facilitarnos las imágenes. Gracias. 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 Gracias.